¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo conseguir este estilo. Raz, maestro de los glifos. Bueno, es un estilo bastante, bastante impresionante, la verdad es que me encanta. Y en este video les voy a enseñar paso a paso cómo conseguirlo y cómo desbloquearlo. Así que, vamos con el intro. Antes que nada, vamos a explicarles cuándo se va a poder conseguir este estilo y lo vamos a poder conseguir a partir del posible 27 de abril. Es el día en los cuales se van a habilitar la tercera parte de estos desafíos. Jonesy 1, en 5 días. Este estilo se va a conseguir una vez que hagamos todos los desafíos de la espira. Y en este video nos vamos a enfocar a hacer la tercera parte de estos desafíos. La primera y la segunda parte ya tendrán los desafíos en el canal. Así que si quieren o ver alguna guía en específico de algún desafío que les haya faltado, lo van a tener en el canal. Así que vamos con los desafíos que nos faltan para obtener ese estilo. Perfecto, amigos. Ya que estamos en una partida, lo que nos van a pedir es que hablemos con 3 NPCs. Nos van a pedir que hablemos con estos. Con Tarana, con Lara Croft, con el Comandante. Y con eso tendremos el desafío. Pero nos dan dos opciones más, que es hablar con Raven y hablar con Mazurkin. Yo les voy a enseñar en pantalla la ubicación de los 5 para que puedan ir a visitarlos. En caso de que quieran o puedan tener una partida donde puedan verlos mejor. Entonces vamos con esas ubicaciones. El primero de todos va a ser Lara Croft. Lara Croft lo vamos a tener en Feudur Furtivo, en esa zona. Aquí está Lara Croft. Aquí hasta nos va el nuevo arco, el arco de anclaje. Bueno, si quieren ver la ubicación en el mapa. Aquí está. Este es Lara Croft. El siguiente NPC que tenemos que buscar es al Comandante que se encuentra aquí. Vamos a hablar con él y con eso ya tendremos el desafío. Ahí está. La siguiente ubicación es la de Raven. Venimos a esta casa y vamos a ver que aquí tenemos a Raven. Para si quieren ver su ubicación en el mapa. Ahí está. Con eso ya tendremos tres ubicaciones y tendremos el desafío completado. Pero les voy a enseñar las otras dos ubicaciones más que tenemos. Esta siguiente ubicación es la de Tarana. Aquí está. Hablamos con ella. Para si quieren ver su ubicación. Es aquí, Ciudad Calavera. Y ahora vamos por la última ubicación. Por último, aquí está nuestro último NPC. Venimos con él. Ahí está. Mazor King. Hablamos con él. Y para que hablemos con él y nos lo cuente tenemos que hacer una misión. Nosotros ponemos con eso y con eso ya tendremos la misión de visitarlo. Es el único NPC que tiene un pequeño bug. Entonces para poderlo hacer tienen que conseguir uno de esos contratos. Su ubicación es aquí. Con eso ya tendremos las cinco ubicaciones. La siguiente parte de esta aventura nos va a pedir que hagamos cinco contratos de rareza verde o superior. Eso quiere decir que podemos hacer contratos de distintas dificultades. Por ejemplo, tenemos aquí las misiones. Y vamos a ver que tenemos contratos diarios. Mientras los hagamos de dificultad verde hacia arriba vamos a poder hacer esto. Entonces necesitamos cinco en total. Les voy a hacer un recorrido en el cual les voy a enseñar cómo pueden visitar varios NPC para tener bastantes contratos. Vamos a empezar aquí en la granja en esta zona y vamos a hablar primero con este cuate. Como ven aquí tenemos un contrato. Lo tomamos y vamos a seguir la ruta que les voy a enseñar para visitar varios NPC que nos van a dar varios contratos. Y así terminar el cinco contratos en una sola partida. Así que sigue nada más el recorrido. Llegamos acá con nuestro segundo compadre que más llanta. Y él nos da bastantes contratos. Como ven aquí tenemos uno de 50 de velocidad. Lo compramos. Usamos el coche. Ahí está. Bastante fácil. Ya tenemos otro desafío completado. Venimos otra vez con él. Y él le destruye señales de stop. Nos va a pedir que destruyamos tres señales. Les voy a enseñar la ubicación de cada una de ellas. La primera es aquí. Luego, luego. Aquí está. En un mapa. Aquí está. Vamos por la segunda señal. Esa es la segunda señal. Les enseño la ubicación que es aquí. Y aquí tenemos la tercera ubicación. Bastante fácil. Les enseño aquí. Y con eso ya tendremos otro contrato. Luego tenemos que bajar. Y con este cuate. Ahí conseguimos otro contrato de reunir barras. Ya tendríamos otro contrato hecho. Venimos. Hablamos con este NPC. Y hay uno de... Este... Un contrato de destruir piedras. Lo tomamos. Y ahora sí, amigos. ¿Cuáles mineros? Les pongo en cámara rápida ese contrato. Ahí está. Completamos el desafío. Y ahora tenemos que regresar antes de que la tormenta lo mate. De preferencia, si la tormenta sale de este lado, pues mejor para ustedes. Para que no los estén matando. Y tiene un contrato de reunir metal. Lo tomamos. El metal nos preocupamos más adentro en la zona por él. Lo que vamos a hacer ahorita es regresar un poco hacia esta zona. Y aquí tenemos bastante vida. Y aparte tenemos metal. Ahí está. Ya con eso ya tenemos vida. Y lo que vamos a hacer es intentar regresar a esta zona. Regresamos al huerto por el desafío que le habíamos sacado al granjero. Ahí está. Conseguimos otro desafío. Y aquí tenemos bastante metal en caso de querer todavía para hacer el otro desafío. En caso de querer todavía más desafíos, acá hay otro NPC más. Consumen pimientos. Los pimientos los podemos encontrar en la parte de atrás. En esa zona de la cocina. Ya están abiertos. En caso de que no, ahí hay una ubicación. Y simplemente nos ponemos a picar un poco de metal para hacer el desafío. O adelantar lo más que se pueda antes de que se termine esta zona. Perfecto. Ahora sí, ya tendremos cinco desafíos. Está uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco desafíos en una sola partida. Con eso tendremos ya el siguiente paso. Ahora vamos con el último. Para que nos habiliten este último desafío, esta última parte del desafío, deberíamos de haber terminado la primera parte y la segunda parte de la aventura de la espira. En caso de no tenerla, no se las van a dar esa misión. Una vez que completen las primeras dos partes, les van a dar esa parte de la misión. Y es que la última misión nos dice lo siguiente. Mata o elimina a Raz. Raz es este NPC que tenemos aquí enfrente. Y les voy a enseñar su ubicación. Aquí está, cultivos colosales. Entonces, vendremos esta zona y lo que tendremos que hacer es que hagan eliminarlo. Una vez que lo eliminamos, simplemente va a salir su fantasma y vamos a tener que dialogar con él. Una vez que hablamos con él, tendremos ya la aventura terminada completamente. Ya que terminamos la aventura, podemos regresar al lobby y ahora sí ya tendremos nuestra skin desbloqueada. Nuestro estilo desbloqueado. Después de toda la aventura, tendremos este estilo, el cual está bastante, bastante guapo. Y sabes que si este video fue de tu ayuda, me ayudarías mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Recuerda, estos desafíos van a estar disponibles a partir del 27 de abril. Y ahí, todo esto lo vas a tener por separado en más videos en el canal. Pues si necesitas ayuda específica en un solo desafío, ahí lo vas a poder buscar para que no tengas que ver todo este videote. Amigos, yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.